Pienso que el tiempo de Dios es perfecto y por eso cuando viene la invitación para la absoluta estoy ready. Esas ganas de representar a Venezuela siguen latentes, Enrique. Siempre fue mi sueño jugar en la absoluta. Claro, la sub-20 también era un paso importante y grande para mí, pero al final todos queremos jugar para la absoluta y claro que es el sueño de mi papá también. Y el sueño mío también, por eso entreno, estoy luchando cada día a llegar a ese sueño. ¿Te imaginas a una selección de Venezuela disputando un mundial absoluto? Una locura y sobre todo entendiendo que eres alemán de nacimiento y lo avizoras a Venezuela como mundialista para 2026. Creo que Venezuela se mereció jugar un mundial, que somos un país que tenemos buenos jugadores y nunca jugar en un mundial no creo es decir como es correcto o es merecido. Así tenemos una eliminatoria muy dura con Brasil, Argentina. Es no fácil, pero yo pienso que tenemos las calidades para jugar contra el Cusco como ellos y creo que como van ahora podemos llegar al mundial si seguimos así, con esa confianza, con esa confianza de que pueden y como dicen siempre, hermano tengo fe, creo que esa es la palabra o la frase mejor para esa eliminatoria, creo. No han habido contactos, Enrique, del director técnico de Venezuela hacia tu persona hasta ahora, de Fernando Bocha Batista, no han habido contactos, ¿no? Hasta ahora. No, hasta ahora no. Tengo contacto con un par de jugadores, pero con el director técnico todavía no. Enrique Peña Sauner, de formación en el fútbol alemán, recordamos que es nativo de Alemania, nacido en Offenbach, específicamente de padre venezolano y madre alemana, de hecho elegible para la selección nacional de Venezuela de cara a todo lo que viene. Enrique, ¿qué mensaje le dejas a la fanaticada venezolana que te quiere ver de vuelta y que te sigue con tu presente en el fútbol de los Países Bajos? ¿Qué mensaje le dejas a Venezuela? Los venezolanos tienen que tener confianza en el equipo porque los venezolanos somos un país muy fuerte y cuando pienso en Venezuela pienso en mis raíces, en mi origen, en mi familia y creo que los jugadores de la absoluta o del sub-23, cualquier venezolano lo enseñan en el campo y cuando me invitan estoy ready y por dar el 100%, por eso juego cada día, lucho cada día para que llegue esa invitación para la absoluta.